4 euros todo esto acá hay como un kilo de gran mano de 150 gramos bien estos chocolates 1 con 89 1 con 39 tenemos esos waffles a 1.99 sección de chocolates para los fans del chocolate los mafis de lo que son son gigantes 2.59 los panes hay distintos precios según el tamaño y según la marca hay hasta por 89 centavos estos potes que traen pasta son ensaladas de pasta tienen queso algunos condimentos a 1 con 66 las paletas miren estos mini bananitas para que vean miren lo que son mini a comparación de las otras estos helados que vienen de a 4 me parece que están muy buen precio que dicen ustedes bueno les muestro un poco fiambres acá hay quesos de distintos tipos tamaños son todos postrecitos pichén bueno mira les muestro un poco pescado los precios son por 100 gramos miren estas pizzas que baratas acá tenemos pollo envasado aquí el en el caro 10 el la el 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 no cuéntame en los comentarios qué le parecieron los precios en el super de berlín